Su ego está por los cielos. Mi prioridad es que el traje de Iron Man se entregue al pueblo de los Estados Unidos de América. Yo soy Iron Man. El traje y yo somos uno. Y un nuevo enemigo intentará destruirlo. Lo que tenía ser la Tony Stark en la pista, wow. Tú necesitas mis recursos. Quiero que Iron Man parezca una antigüedad. Este primero de enero. En estreno. ¿El Sr. Stark es un caso clásico de narcisismo? Robert Downey Jr. Pues sí. ¡Dale! Iron Man 2. Miércoles 1 de enero. 8 de la noche. Fortaletica.